Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro en Chacica. Presentamos a la Biblioteca Virtual del Libro a cargo de Libertad Betancourt. Adelante, Libertad. Muchísimas gracias, Nicole. Estoy muy feliz. Gracias por tu apoyo allá en Perú y sobre todo domingo, ¿no? Cómo la gente va cediendo también parte de su vida, de la convivencia con sus familiares, de lo que representa el domingo. Por estar aquí en la Feria. Muchas gracias de antemano. Bueno, yo los saludo. Buenas noches desde Estados Unidos, Houston. Aquí son las 6 de la tarde, 6, 10 de la tarde, 7, 10 en Perú. Y bueno, diferentes horarios en todos los países donde nos siguen. Porque en muchos lados del mundo, en todos los rincones del mundo, siempre hay alguien que habla español y es fantástico que nos sigan. Tenemos muchísimas personas que nos siguen en todo lo que es Centro, Sudamérica, Norteamérica. También nos siguen desde España, Italia, en diferentes idiomas. Por ejemplo, regresándonos a América, bueno, la gente de Brasil nos sigue. Y tenemos embajadores culturales y presentaciones en diferentes idiomas. Y también gente del Reino Unido, de la India, de muchos, muchos, muchos países. Gracias a la primera feria virtual del libro que se está efectuando de manera híbrida, de manera virtual y de manera presencial. Ya con todas esas carpas maravillosas, con los stands de los libros, porque de verdad que no hay nada como oler un libro, tenerlo aquí en la mano y decir, a ver, enséñemelo y ver el prólogo y decir, este me lo llevo, póngamelo para llevar. Entonces, ahora estamos disfrutando eso. Y yo también les quiero invitar hoy a mi casa. Bueno, disculparán si hay algún ruido, alguna cosa que se escapa de mis manos, pero les estoy abriendo las puertas de mi casa. Mi nombre es Libertad Betancourt. Soy embajadora cultural, artista multifacética. Soy escritora, soy poeta y fotógrafa y muchas cosas. Trabajo en radio, pero hoy está aquí la escritora poeta que también tiene su biblioteca virtual, pequeña, su biblioteca presencial. Y les quiero compartir a muchos de los escritores que son amigos míos, queridos, colegas, compañeros, que hemos reunido a lo largo de estas diferentes ferias. Y bueno, les quiero compartir, por favor pido silencio, gracias, y les quiero compartir lo que tengo aquí. No podría reunir a todos mis amigos. Sueño que en algún momento estaremos de manera presencial como ustedes desde Chosica. Le mando un saludo a César Salvatierra y Alan Morales, los cofundadores de la primera feria virtual del libro que se ha realizado en muchos países y que he tenido el honor de acompañarlos de muchas maneras como presentadora de la inauguración, la clausura, embajadora cultural, entrevistando a diferentes personas. Y bueno, les agradezco infinitamente su apoyo. Entonces, bueno, les quiero compartir a muchos de mis amigos que han tenido esa belleza y delicadeza de que después de que yo los he presentado en la feria, me han regalado sus libros, los han mandado del otro lado del charco, de lugares muy lejanos. Y gracias a que tienen ese detalle maravilloso, yo puedo tener hoy la maravilla de poderles presentar a ustedes, Chosica, algunos de los libros para que conozcan a estos grandísimos escritores. Bueno, creo que voy a empezar por uno que a mí me llena el corazón de orgullo, qué mejor que el trabajo propio, ¿verdad? Que tanto esfuerzo nos lleva el poder armar algo, compartirlo y plasmarlo. Bueno, cuando sale aquí, bueno, es como dar a luz a un hijo, ¿no? Esa sensación de verte aquí. Y quiero presentarles a esta... Ustedes pueden ir a Amazon y todos los libros que yo les presento están en Amazon y los pueden encontrar hoy mismo y adquirirlos hoy mismo. ¿Cuáles son de mis cosas favoritas? Pues las que hoy les voy a compartir desde mi hogar. Bueno, este es una antología, Las orillas de la esperanza. Casi siempre la presento con mucha prisa porque dicen que farol de la calle y oscuridad de su casa. Muchas veces dedico mucho el tiempo a todos ustedes a promoverlos y uno se hace a un ladito, ¿no? Y no tiene uno el tiempo de presentarles a ustedes. Hoy quiero tomarme un poquito más de tiempo para hablar de todos los escritores de manera muy general, mencionárselos, que han participado en esta gran antología derivada de la pandemia. Es poesía recetada de Ayame Editorial, a quien le mando un beso muy amoroso a mi querida amiga Ana María Ayala, quien es la directora editorial de esta antología. Y bueno, es una antología muy interesante. ¿Por qué? Porque participaron 69 escritores de diferentes partes del mundo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, se los voy a leer con calmita hoy. ¿Quiénes son ellos? Primero tenemos un prólogo sensacional y le quiero agradecer y mandar un fuerte abrazo al escritor español Juan Andrés Pasto. Él es quien escribe este prólogo y quien participa también junto con la colaboración de Ana María Ayala juntos. Trabajaron esto y también enviarle un abrazo al chico poeta, a Carlos Jarquín, a una persona, escritor, poeta, columnista internacional, quien también ha apoyado mucho esto. Bueno, dentro de esta antología tenemos a Carlos Acosta, un gran escritor. Todos son grandes escritores y se los voy a leer de manera muy rapidita. Tenemos a Carlos Acosta, con su poema Distancia y Abrazo. Aguilera Julia, deshabilitado. Aramburu Fernando, quien sigue a su deseo. Orlando Arias, tiempos de peste. Jordana Arroyo, colectivos de un ser. José Luis Áviles, pandemia. Ana María Ayala, luz de esperanza. Yared Ayala, pardela sombría. Julia Baigorri, súplicas. Daniel Baruc, oscuro pálpito. Yoconda Belli, melisa y la pandemia. Libertad Betancourt, aislamiento nocturno. Joaquín Brotón, amaos. Enrique Cabezón. José Luis Calderón, habitas en el pequeño espacio. Baudelio Camarillo, aguas que pasan. Viviana Carvajal, la ventana. Félix Cardoso, antibacterial. Jade Castellanos, signo de eternidad. Gema Córdoba, camino. Rubén Darío Cuarto, nuestra familia, la humanidad. Luis Antonio de Villela, villena, gatos. Manu Espada, retazos. Esparza Norailiana, yo quería salvar a Virginia. Aurora Gámez, menos la luz del sol. Antonio García, peregrinos. Víctor Gómez. Otoniel Guevara, oración. Xavier Hernández, la intuición. Fabio Holguín, en la casa del artista. Tizia Holguín, tengo. Francisco Javier Irasoki, cuadernos de juventud. Isidoro Irroca, aún existe la alegría. Diana María Ibizate, mensajes de amor y despedida. Carlos Jarquín, nunca te decepciones. Pedro Marín, con mirada limpia. Ramón Márquez, ha llovido. María José Marrodán, todavía el poeta. Juan Gerardo Medina, sin avisar. Tomás Mejía, romancillo de la niña que no se quería dormir. Fabio Mendoza, cruzando lo imposible. Juan Carlos Mestre, todos los libros llenos de palabras. Ángeles Mora, su sede. Alexander Elías Muñoz, bit a bit. María Beatriz Muñoz, miedo. Esther Novalgos, 11 de abril. Edna Ochoa, en la tarea. Alfredo Otero, la casa. Juan Andrés Pastor, amanecen sorpresas. Rosa Peñasco, ángeles. Ángeles Pestime, el año que se escondió la primavera. Yolanda Quirós, llora. Pablo Ramírez, confinamiento de tristeza. Ramos Azula, Tania Anait, 1, 2 y 3. Radamés Reyes, la eternidad cruza por mi casa. Miguel Ángel Rosique, cuando seas vieja. Ventura Ruiz, la vida, la vida siempre. Antonieta Salinas, alas de esperanza. Maite Salmerón, Mocú, silencio. Satsu, asesinato. José Félix Sánchez, taumaturgia de lo sencillo. Javier Sancho, el mundo sigue girando. Alma Carla, Sandoval. Náutica de Coatetelco. Rita Turza, en mitad de la tormenta. Mercedes Varela, ventana. Vázquez José Gregorio, heredad. Eduardo Villarreal, mañana. Vizcaíno Santiago, de profundis. Nicolaos Blahaskis. Abril Lázaro Hamlet. Y el epílogo, el arte poético nos une. Como ven, grandísimos escritores reconocidos alrededor del mundo. Aquí la señora Yoconda Belli, la señora Noleiriana Esparza, la querida señora Ana María Yala, el bisnieto de Rubén Darío IV. El señor Rubén Darío IV, bisnieto del señor Rubén Darío. Y bueno, tantas y tantas personalidades aquí consolidadas en este libro que les recomiendo ampliamente, Las orillas de la esperanza. Y bueno, para pasar a otro de los libros, porque tenemos muchos libros, recuerden que hoy es un paseíto al stand de Libertad Betancourt. Imagínense que estoy ahí en Chosica con un puesto, ¿verdad? Tiene que ser muy glamuroso, lleno de flores y de cosas bonitas. Y también ahí cuando se hagan esas ferias virtuales, presenciales, yo voy a estar con ustedes. Y nos vamos a tomar un tecito, que hoy me los voy a tomar aquí con ustedes, porque estamos aquí en confianza riquísimo. Me voy a tomar un tecito y júrenlo que cuando ande por allá en sus países ya de manera híbrida, de manera real, presencial, va a haber muchas cosas en el stand de Libertad. Y van a ir a ver todos estos libros que voy a tener ahí disponibles para que ustedes vengan. Y ojalá, de verdad, que los escritores viajen con nosotros, se animen y se presenten. Y próximamente, no quiero anticiparme, va a haber una, voy a estar por ahí en las ferias. Entonces, bueno, quiero abrir el tecito para que se vaya, mmm, esto huele delicioso, de verdad. Hacer esto me encanta porque lo estoy haciendo por primera vez aquí con ustedes, porque ya sí me siento. Miren qué bonitas bolsitas de té como de seda, muy lindas. Este es un té muy rico y, bueno, con este aroma me inspira a que están ustedes aquí en el stand de Libertad desde Houston, Texas. Y les quiero compartir el poema. No solamente yo, Libertad Betancourt, participé junto con mis hermosos compañeros que me siento la más humilde de ser parte de ellos. Bueno, aquí también aparece fotografía mía, soy fotógrafa, miren, escuela en línea, school online, todo alusivo a la pandemia. Así es que si adquieren esta antología, aparte de todas estas letras fantásticas, van a encontrar fotografía de Libertad Betancourt que, bueno, yo pongo mi alma, mi vida y mi corazón y no se los digo con ego. Es un amor tan grande el que le tengo a la fotografía y a todo lo que hago. Este se llama Audiencia de Nadie, miren qué linda fotografía. Y de verdad que los invito a que adquieran esto. Y bueno, hay muchas más fotografías mías y esta, miren qué hermosa. No sé si la logran ver. Y obviamente está aquí un poquito de la biografía de las personas. Miren, esta es una de mis favoritas. Esta la tomé en un baño y es el reflejo del reflejo del espejo. Esa es una foto muy linda y muy artística. Esto es el COVID. Miren, ahí estoy yo. Este es el COVID, ¿verdad? Lo más parecido, no es el COVID, pero es un símbolo que yo atrapé de lo que estaba alrededor en esos tiempos. Y les quiero leer este poema y ya pasamos a otros libros. Aislamiento noctámbulo. En tiempos de COVID-19, en solo unos días, el aislamiento me ha sumergido en nuevos fluidos vírgenes, en donde el eco despostillado del silencio poderosamente brama mi nombre. Libertad, libertad, libertad. Escucho esa salamera invocación de deidad y salgo a su encuentro. Al ver mi rostro, el aullido se convierte en brisa sedienta que con su lengua limpia mi salado lamento. Luna canosa, longeva, ¿por qué me sigues? ¿Quieres escoltarme en esta caminata noctámbula y convertirte en el único cómplice del diálogo sustancialmente filosófico entre el misticismo de la oscura noche y mi alma enamorada? ¿Sabes? Escudriñar en el ático enmohecido de la vida y columpiarme las trenzas del universo siempre ha sido y será mi juego predilecto. Lo sé hacer perfecto. ¿Cuántas cosas he vivido? ¿Cuántas enseñanzas aquilatadas? No sé si son mías o me fueron heredadas de chamanes, adivinas, gitanas de nahuas largas, jefes de tribus africanas, cantos de sensontle, mujeres avaras o de alguna doncella, pianista bien educada, e incluso de la reina de un imperio medieval, víctima de una muerte espontánea. ¿Cuántos secretos decodificados por mi alma, guiada por los dioses de las tablas? Por eso hoy te encaro miedo y valerosamente te digo, no temo. Cedros, ofrenda bendita de Gilgamesh, sombra y vida de mis ancestros me sostienen esta noche. Esta noche de aislamiento y no me quebranto. Me embriago en místico abandono con el susurro de mis hembras guerreras, su historia, mi sangre, por quienes vibro y sigo emanando toda sabiduría y luz conjugada. Seguiré cabalgando feliz y segura en mi pegaso por la tundra milenaria de mi inmortalidad. La vida comienza después de la muerte. Bueno, de mi corazón, para ustedes, para el mundo entero, este libro está disponible, Antología, las orillas de la esperanza, poesía recetada, que se queda aquí inmortalizada por 69 escritores muy, muy, muy importantes alrededor del mundo y la más sencilla de todos en este poemario, Libertad Betancourt. Gracias a la señora Ana María Ayala, quien creyó en mí para mostrar aquí mi poesía y mi fotografía. Los amo mucho. Muchas gracias. Bueno, el tecito ya está aquí. ¡Mmm! ¡Qué rico! A la salud bella de todos ustedes. Bueno, sigamos con los libros que tenemos en el stand de Houston, Texas, con Libertad Betancourt en su hogar. Y bueno, aquí sale este primer libro, que se llama Odisea Vital. Es poesía. ¿Y de quién creen que es? De un escritorazo que tengo la dicha que sea mi amigo, lo amo, lo adoro. Él vive en Nueva York. Es un escritor completamente consolidado. El señor Tomás Modesto Galán, quien fue el poeta, un poeta laureado en Nueva York. Recibió, creo que fue el primero en recibir el título del poeta del año en Nueva York. Tiene muchos libros, ha participado en muchas antologías, muchísimo material impresionante, una trayectoria impecable como persona, como escritor. Es presidente de escritores dominicanos. Disculpe si no tengo toda la información actualizada, pero a grandes rasgos es él, es catedrático de la Universidad de Nueva York y participa en los foros más importantes. Bueno, tenemos este libro de él que es Odisea Vital y les voy a leer aquí un pedacito. Dices con razón que es mi casa, que yo ostento los títulos de propiedad de esos jardines abandonados, de esas habitaciones plegadas de ropa sucia, de navajas que no se vengaron, casa para amar, para revolver la dicha con escobas dejadas al azar, mansiones ocupadas por libros refrigerados y manos que palmotearon en la oscuridad, casa de niño o notas que escaparon por las cloacas, claves que nos devolvieron una santa mentira, un descanso que sucedió a un desastre, casa para escandalizar amos, para escondernos de las señales que no acaban por seducir el decoro, la curiosa aventura de descubrir aquellas habitaciones. Amigo querido, aquí te voy a enseñar, aquí a nuestros queridísimos lectores, acompañantes, miren, este es el señor Tomás Modesto Galán, desde Nueva York, autor de este libro de muchos más, aquí tenemos otro libro de él, este se titula Los cuentos de Montho, La montaña de la esperanza, también es una novela, miren qué interesante, una novela, en opinión del crítico Román Santillán, la novela de Modesto Galán, sigue el trayecto de las obras de sus antecesores, por mencionar la marginalización e inmigración del proletariado urbano latinoamericano en las grandes santas de Federico Gamboa, la vorágine de Eustaquio Rivera, crítica de los triunfos de la civilización en la selva, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, la novela del descubierto de lo americano, Rayuela de Julio Cortázar, por cierto, mi novela favorita, en donde los cosmopolita va de Buenos Aires a París, y muchos más, cercana a los cuentos de Mount Hope, del mismo Fuentes, Cristóbal Nonato, en donde el autor también explora una vertiente similar a la de Modesto. Tenemos este libro, lo podemos adquirir, ya saben, en Amazon, y si no, cualquier duda que tengan, escríbame en Facebook, Libertad de Tancur, y yo los puedo contactar. Bueno, otro de los libros de él, con este creo que tengo más, pero estos son los que voy a mostrar, este es un libro precioso, les voy a leer un poema de aquí, que se llama Amor en Bicicleta, y en otros poemas. Yo le agradezco a la vida que Tomás Modesto Galán y ellos seamos amigos, y eso se lo debemos a nuestro queridísimo que en paz descanse, que se lo llevó el COVID, fue de los primeros que partieron por este terror mundial que ha azotado, es al queridísimo escritor, maravilloso escritor, nuestro querido amigo René Rodríguez Soriano, a quien le mando un beso, tuve la dicha de estar en su última presentación que la hizo aquí en Houston, después partió a Dominicana, en Papás no les guardo, Papás no les guardo rencor, o no te guardo rencor, algo así, pero maravilloso, bueno, es, y Tomás era muy amigo de él también, de la República Dominicana, ambos, y yo viví en la República Dominicana, así es que tengo un cariño muy especial por todo su pueblo. Bueno, este libro es El amor en bicicleta y otros poemas, este libro recibió el premio Letras de Ultramar, Poesía 2014, El amor en bicicleta y otros poemas es un libro asombrosamente novedoso, tanto a nivel temático como formal, puesto que apela para su expresión a los formatos del poema en prosa o verso, indistintamente y aborda el tema amoroso con gran imaginación y frescura. El uso continuo del poema en prosa, manejado con gran solvencia, tiende a romper la lógica del discurso convencional y crea dislocaciones interesantes en la zona del sentido, lo cual contribuye a crear imágenes originales, novedosas, el tiempo que el elemento lúdico, incorporado con acierto al discurso, libera esa poesía de cualquier acartonamiento o asombro al lugar común, una obra verdaderamente sobria y original. Bueno, les voy a leer algo al azar, salió este, Talón de Aquiles, vamos a ver qué nos escribe aquí nuestro querido poeta, escritor, Tomás Modesto Galán, desde Nueva York. Después de al azar, después del azar de encontrarnos cometidos el error de convocar a Cervantes o expulsar a los Clinton de nuestras ironías, Dios, cualquiera que fuese su identidad, reprimía las dudas sobre los puntos cardinales. Habíamos abierto un lago para navegar con anchura hacia un territorio perdido o un misterio. Nos hicimos al azar, a la moda, casa de espíritus, hablar de los codos, ocultando la gendrés conyugal, una consignia, la idea de una eternidad, puesto que harían falta papeles de inmigración, certificados, promesas, sellos de tinta china y teléfonos para descubrir una zona del intelecto o un reducto olvidado en la espalda, el mapa del infinito, luego abandonar a Cervantes y recurrir a ciertos momentos de Quevedo o de Góngora, substrarlo, subastarlo, ya no tenía el mismo sentido que situarlo. Mejor sacar el perro despacio y luego de improviso, meterlo en el patio de correr, en la sala de recibir suicidas, hasta el cuello. El cuerpo hablando no responde a los tabús del nuevo lenguaje, al romanticismo de las diarias omisiones, rumias, puro gruñir, suele actuar motorizando nuevas contorsiones, el calor de una queja o de un grito, se desprende de las conversaciones, por eso coquetea el poema, las extremidades pueden consumir el mar, desatar un diluvio si descubre sin querer talones, tobillos, el suspenso de los puntos, afirmaciones o negativas decretadas, un sorteo legal. Bueno, esto es Tomás Modesto Galán. Una probadita, espero que compren sus libros en Amazon disponibles. Y bueno, ahora sigamos con otro poeta. ¿Qué pasó? Vi como que algo se oscureció, fueron mis ojos. Creo que fueron mis ojos. Bueno, les sigo platicando. Un segundito, por favor. Disculpen, aquí hay, pues obviamente es domingo, ¿verdad? Familia alrededor y es difícil controlar los ruidos. Yo soy impecable en mi trabajo, pero esta vez se cuelan ruidos. ¿Cómo estoy disfrutando esta conversación con todos ustedes en todas partes del mundo? Alguien nos debe estar viendo. Ah, pero eso sí, vamos de una vez, ya que estoy solita, porque no es lo mismo entrevistar a alguien que conducir completamente una transmisión. Voy aquí y espero que ustedes también lo hagan para que compartan. Busco la feria virtual del libro de, hay tantas páginas ya de todas las que hemos hecho, virtual del libro, esta debe estar en Perú, porque es Chosica, sigue estando ahí y vamos a buscarla aquí para poderla transmitir, no está, para poderla transmitir, quiero ponerla en vivo, porque si yo la pongo en vivo en este momento, muchas personas pueden estar escuchándonos, viéndonos en vivo y tiene un impacto. Es que ahora también se está transmitiendo la feria de Chile a la par, entonces, ay Dios, en las redes está tan difícil. A ver, este, feria de Chosica, vamos a ver si la encontramos así. Chosica, bueno, digamos que estamos con, con un break aquí en el stand de Libertad Betancourt. A ver, no la encuentro, fíjese, feria virtual del libro. Les, les recuerdo que hay cosas vivenciales en este momento. Si tú vives en Chosica, bueno, sal a las calles y ve a conocer lo que tienen ahí en vivo, no hay nada como, como en vivo. Bueno, aquí estamos ya en la feria virtual de Perú. Ahí está, hay otras transmisiones, ¿verdad? Hay más transmisiones. transmisiones y vamos a ver si encontramos la mía. Aquí está. Bueno, aquí estamos ya. Aquí está y le vamos a dar un share para que todas esas personas hermosas que me siguen en las redes puedan disfrutar de todo. Vamos a ponerlo en Potas Houston y vamos a ponerlo en el grupo de, de, de otros colectivos, ya con, con dos que pongamos, ya más que suficiente. Vamos a ponerlo aquí en USA Cultura Latina. En Today's News, Libertad Betancourt. Ya con eso. Bueno, ahora sí ya están ahí, nos van, nos pueden ver y continuamos con esta presentación. Bueno, en la inauguración de la feria, yo dediqué, eh, esa inauguración, esta feria de Chile a un gran amigo que desafortunadamente ya no me va a poder acompañar en las ferias. Me acompañó, tuve la dicha, la fortuna de entrevistarlo para la feria de España, la dicha en el Reino Unido. Mandó un mensaje muy amoroso para ustedes, Perú, para desearles felicidad, para felicitarlos por la consumación del, del, del Bicentenario, por esa celebración del Bicentenario que comenzaron antes de la feria de Cusco y la de Jauja. Bueno, ahora le sigue Chosica y él les mandó un saludo muy amoroso y desafortunadamente se nos adelantó. Está en casa de las estrellas, se nos fue y es mi queridísimo amigo y siempre recordado Jesús López Chope, quien siempre tuvo un detalle de amor, de cariño para sus amigos, entre ellos me incluyo, siempre con un mensaje diario en los messengers, en los mensajes que no se ven en las redes, animándonos con su poesía. Bueno, recitaba de una manera tan amorosa. Él fue una persona impecable como, como, como ser humano. Le mando un beso a sus hijos y quiero, pues, mostrarles, verdad, estos libros. Yo los mostré durante la inauguración, pero quien no estuvo en la inauguración, bueno, pueden ir, está grabada y leí algunos de sus poemas. Tenemos este libro que es 5x4, Utopía o Realidad de Jesús López Chope y Esencia de Quimeras, también un libro muy lindo. Bueno, querido amigo, aquí estás presente en tus libros que los pueden adquirir seguramente en Amazon. Si no los encuentran, por favor, comuníquense conmigo y con muchísimo gusto. Yo les, yo les hago llegar toda esa información o decirles dónde están los libros. Vamos a leer un poquito sobre Jesús López Chope. Aquí está él, Jesús López Chope. En mis redes, aquí también les dejaré los comentarios de esta presentación. ¿Cuáles eran sus grupos? Eso ya se queda inmortalizado. Donde él compartía su poesía que leía tan bonito, recitaba tan bonito. Él de nombramiento Chope, Chope, T-X-O-P-E, Chope, residente de Bilbao, aunque asentado en la ciudad de Málaga, empezó en este mundo literario, recitando en eventos, poesías suyas y de otros autores. Influenciado por autores como Walt Whitman, Federico García Lorca o Pablo Neruda, entre otros. Miembro de Asociación de Poetas de España, miembro del colectivo malagueño de escritores, miembro del colectivo poetas de Alma Sura, algunos recitales en los que ha participado, Revista Internacional, Alora, La Bien Cercada, Festival Internacional de Arte Ahora, en homenaje a Walt Whitman, Encuentro Internacional de Arte y Literatura, como Terapia Arte Ahora, Gran Encuentro Mundial Virtual de Poetas, y obviamente el Festival de Cabra, la Feria de Cabra, en donde también yo lo conocí, en la Feria de España, Reino Unido, Perú, amigo querido, aquí estás presente. Y bueno, antes de pasar a otros libros, voy a leer algo de él, y fíjense, sin querer, abrí aquí, y se titula Tristeza, Tristeza, emoción de emociones, y acaparadora de sentimientos, eres azarosa, capitaneando contratiempos y percances, creadora de arrugas en las caras de tus dueños complacientes, atenazando la rabia y los agobios de sus negatividades, voy caminando de buena mañana y tú me acompañas, como ama de llaves, responsable de mi desazón, eres como un precioso jarrón roto y hecho pedazos, unido con grietas, como cicatrices cocidas en el tiempo, recorremos los viricuetos más insospechados, en esa hora en que las calles, con oasis en el desierto, vigilantes de los pasos, y viandantes apresurados y anónimos, fijándonos en las siluetas de las luces en el horizonte, eres mi ánimo insatisfecho y pesimista, amargada, con sentimientos de dolor que arrancan desde el alma profunda, encogiendo los ojos, y sin lloros por falta de lágrimas, con nudos en la garganta como piedra sin tallar, protagonista no deseada, pero con derechos de existencia, arremetiendo contra quienes no demuestran sus emociones, parca en palabras, pero rica en expresiones faciales y rituales, en las que los demás creen que eres un signo de debilidad, tienes aposento firme y seguro en nuestra era actual, como complemento a las inseguridades que nos contemplan, no, no eres un valle de sonrisas, pero tampoco las lágrimas en las que rejuicijarse y ampararse, como es masoquismo estudiado, ¿qué hemos hecho mal para que tú seas héroe y no villana? Eres un muro que nos separa de la felicidad más deseada, originando despechos y clamores como heridas punzantes, delirando con vemencia y enfermiza y demandando un cambio, te exijo poder soportar a tu propia tristeza y a la ajena, cambiar tu figura por bienestar, suerte y fortuna, en la que la felicidad sea tu sustituta definitiva, y ella haga que seas secundaria y olvidada, quiero mirar solo hacia adelante, hacia la luz, no hacia atrás, hacia la penumbra sombría, sin pesimismos ni malos recuerdos y dolores, fuera amarguras, melancolías y pesadumbres, tristeza, no te quiero en mi vida de forma perene, pero no quiero perder mi derecho a estar triste, a llorar como bálsamo de curación, cuando lo necesite, y así buscaré y reconoceré a la felicidad cuando me falte. Bueno, qué lindo, esencia de quimeras, amigo, aquí estás presente, la feria, tus libros te inmortalizan, tus palabras quedarán aquí eternamente, mientras sigamos leyéndolas, mientras sigamos comprando y compartiendo, de este mundo de la literatura tan fantástico, que hoy Chocica hace realidad una feria virtual, César Salvatierra, Alan Morales, grandes pioneros, embajadores culturales que están detrás de todo esto, estamos trabajando en silencio, en cosas que no ven, en toda la gente que crea los banners, que están aquí, como Nicole, esta noche, apoyándonos un domingo tarde, sacrificando a la familia o sus festejos, por estar aquí apoyando, por ser nuestro corazón, nuestra estructura, verdad, interna, gracias a todos ustedes. Bueno, sigamos con los libros, está rico, quizás no les puedo mostrar toda mi biblioteca virtual, pero ese es el chiste, que se queden con ganas de más, que vengan y podemos hacer otro, y seguir compartiéndoles, tengo muchas cosas, esto es lo poquito que ven, pero detrás de eso tengo mucho más, así es que, si tú quieres que yo en algún momento, alguna feria, comparta tu libro, comunícate conmigo, mándame un inbox a la cuenta de Libertad Betancourt, en Facebook, Libertad Betancourt Artista, en Instagram, y también tengo mi canal de YouTube, así es que comunícate conmigo en los inbox, para poder obtener, ojalá me hagas llegar tu material, tu libro, y en alguna de las ferias poder leerlo. Bueno, ahora le toca el turno a este libro, que es un libro muy hermoso, por cierto, esta fotografía la tomó mi queridísimo amigo Chope, que le encantaba la fotografía, y este es un libro de Acal y Versos, de mi queridísimo amigo Antonio García Castro, le mando un beso en España, un escritor, poeta, un músico, que ahora una canción de su autoría, junto con Miguel, Miguel Sánchez, y él, Antonio García Castro, tienen un himno mundial, convertido ya en un himno mundial, que es, por un mundo mejor. Bueno, lo pueden adquirir en cualquiera de las plataformas, creo que hay 60 plataformas, donde pueden bajar la canción, apoyen, compren la canción, no es cara, es súper barata, y en la tienda de Apple, también la pueden encontrar. Bueno, continuamos. Bueno, seguimos con esto, es Acal y Versos, qué tristeza, de veras que aquí no me respetan con los silencios. Bueno, Acal y Versos, este verso, este verso, este libro, vamos a leerlo, dice Antonio García Castro, nacido, aquí está él, esta foto es muy bonita, blanco y negro, miren qué bonita, él es nacido, en Morón de la Frontera, Sevilla, España, y publicó su libro, el primer libro, en junio de 2016, Antología de poemas y textos, un par de canciones, y un segundo libro, en octubre de 2017, Navegante de los Sueños, y ha participado en muchas antologías, y bueno, este libro, la poesía, es el juego que sale de las entrañas, y erupciona en el pensamiento, para derramarse en la palabra, puede saborearse en pequeños poemas, o reflexiones de pocos versos, que hagan de nuestro interior, que hagan que nuestro interior se conmueva, como no van a fluir de los, como no van a fluir de lo profundo, de ser poemas de amor y de desamor, y como hombre de carne y hueso que soy, también me salen poemas sociales, y autobiográficos, todo ello formando un conjunto, forjado a cali versos, bueno, qué bonito, ¿verdad? Vamos a leer uno de él, y vamos a pasar a otro, creo mucho en el azar, bueno, aquí nos salió el te quiero, ¿qué nos dice el te quiero? te quiero, te quiero y te quiero, y no fui yo quien lo decidió, fue la vida quien deparó y el corazón dictó, en las noches de blanca luna, y en los días solemnes de sol, en las borrascas más temerosas, en la claridad de un anticiclón, te quiero, te quiero y te quiero, porque el alma lo imploró, y si no hubiese sido así, igualmente te querría, porque es en ti donde habita el amor, te quiero, te quiero y te quiero, y si en verdad que existe, y si es verdad que existe, bien lo sabe Dios, y si no existiera, ese ser llamado supremo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, lo crearía yo, te quiero, te quiero, te quiero, y solo tú lo sabes bien, solo tú, también, como lo sé yo, qué bonito, yo les quiero leer uno, que para mí, es la dedicatoria, verdad, de este libro, a su mamá, a su tierra de caliversos, este me encanta, quiero decirles algo muy importante, este libro, cuando lo adquieran, si ustedes escanean esto, este código de barras, que está aquí, pueden escuchar el poema, con voz del autor, eso es una, una cosa muy novedosa, en lo que es el aspecto, de los libros, esto está fantástico, mi madre, me tuvo en su vientre, entre piedras preñadas de cal, de fuego cocido en calera, partido de rojo versal, a caliversos, a versos de cal, qué bonito, lo pueden adquirir, ya lo saben, está en Amazon, y bueno, continuamos, con esta biblioteca virtual, de libertad de Tancur, aquí más vamos a presentar, bueno, estos libros, que tengo por aquí, este libro, se los voy a presentar, con muchísimo cariño, es una mujer que amo, admiro enormemente, en lo profesional, en lo personal, y es nuestra queridísima, Elizabeth Bagley, quien es embajadora cultural, de la feria, ella es italiana, pero vive en Madrid, una mujer muy talentosa, que sus libros, se han traducido, traducido, creo que a mucho, más de 20 idiomas, por todo el mundo, esa es una portada hermosa, pronto vamos a tener, cosas juntas, y bueno, ella tiene este libro, que lo lanzó en inglés, se hizo en inglés, para Reino Unido, en Inglaterra, no sé si todo el Reino Unido, pero en Inglaterra sí, y se llama, Our Two Souls, Nuestras Dos Almas, creo que es algo, como muy romántico, miren qué bonito, ¿verdad? Esto está, a ver déjenme ver, esto está en inglés, bueno, podemos leer uno, ¿por qué no? Es en inglés, lo abrí al azar, it is love, tonight, there is different, it is assoing, with the tired silence, of a mysterious, and languid nature, discharged, with the mute force, of words, about to explode, I want to fly, and meet the sky, and touch, the imperfectible sounds, of clouds, after the storm, I want to open my heart, to the colors of waves, while the wild love, of the spring shows, maybe you think, I'm crazy, when I look for the wind, on my skin, and I run naked, in the night, maybe you think, it's crazy, if I want to lie, at dawn, and breathe, in the sun, of seagulls, it is love, that excels, excels, its scent, that chucks, the bread, in my thought, that makes me free, to live, it is love, that palpitates, in your arms, while in your, limped eyes, I read the sea, and stars, very romantic, very romantic, my dear friend Elizabeth Bagley, I love you with all my heart, it's a beautiful book, dedicated to me, my beautiful friend, who sent it to me, from far away, I send you a kiss, and it's worth mentioning, that the prologue, is of a very dear friend, that I put them in contact, so that when, when my dear friend Elizabeth, told me, hey, who recommend you to make my prologue, I told you, a la señora Rebecca Bowman, a great writer here, from Texas, San Marcos, that I love you very much, and well, I think they did a click, very beautiful, for this prologue, and here it is, you can buy this book, you know, also on Amazon, if I was present, I would buy it there, I would buy it, but I will be here, but I will be very soon, I will be here, so that I will be here, well, let's see how we go with the time, because it's important, I am here, let's say in the book, I do not, I do not, um, 638, okay, eh, yo le pido por favor a Nicole, que está hermosamente detrás, calladita y silenciosa, que en el chat, Bella, como no te, no te he puesto atención, porque estoy enfocada en esto, por favor, ponme ahí ahorita, cuántos minutitos tengo, para no robarme el tiempo, de los demás, te lo agradezco infinitamente. Bueno, y, ¿qué más? Es que tengo tanto, ya no sé, ni por dónde, qué libros, es que tengo todos estos, miren, este es un libro, un ex cónsul de México, en diferentes estados, creo que fue cónsul en California, en Los Ángeles, en Egipto, en diferentes partes, el mexicano, pero él estuvo, yo tuve la dicha de entrevistarlo, ojalá pronto sea, es que ya no he estado entrevistando tantas personas, porque tengo muchos proyectos y ya no puedo hacer 80, 70 entrevistas en cada feria y que son cada mes, cada mes, ¿no? También tengo que hacer otras cosas, porque la gente se ha encajonado mucho pensando que yo soy una presentadora y yo no soy solo presentadora, obviamente trabajo en radio, hago presentaciones en las ferias, pero también tengo una vida y quiero hacer mis libros y quiero seguir escribiendo mis poemas y quiero seguir haciendo fotografía, entonces, bueno, hago menos presentaciones ahora, pero por eso quise hacer esta presentación, ya que no tengo el tiempo de entrevistar a todos ustedes, por lo menos he hablado de algunos escritores en esta ocasión, que los he escogido al azar, han salido al azar, pero han salido, todos son maravillosos. Bueno, el cónsul que yo tuve la dicha de poderlo entrevistar, un hombre muy sencillo, muy como del pueblo, muy humano, él es Enrique Romero Moreno, también le mando un beso a mi queridísima Diana Ortiz Vidaña, es una amiga extraordinaria, pintora, escritora, amarillosa amiga, que nos puso en contacto, y ha sido también en contacto con varios escritores, que se lo agradezco, y con la feria principalmente. Entonces, fue quien me puso en contacto con César Salvatierra. Bueno, él, qué mejor que este hombre que estuvo en contacto con tantos migrantes, él se fue a meter entre la gente que está esperando que alguien llegue. Se usa mucho, por ejemplo, aquí en Houston y en muchas ciudades de Estados Unidos, hay lugares donde van y separan las personas que no tienen papeles, y se quedan ahí porque alguien puede llegar, puede necesitar alguien que cargue, que pinte, que les ayude a hacer una mudanza, y esas personas se ponen ahí y llega alguien y se los lleva a trabajar a tierra o algo. Bueno, él hizo lo mismo, se fue a meter entre ellos, los conoció, escuchó historias, y ha escrito muchos libros. Ahorita no tengo todos los libros, pero sí está aquí. Tortillas duras, ni pa' frijoles alcanza. Entonces, miren qué lindo, qué hermoso aquí dedicado este libro. Es un libro. El lector tiene en sus manos una obra maestra de migración mexicana, indocumentada. Déjenme ver los minutitos que nos faltan. Ok, perfecto. El lector tiene en sus manos una obra maestra de migración mexicana, indocumentada, tanto por la visión histórica como el contexto cultural, que ofrece un mundo novelístico, complejo y detallado. En relación con la novela chicana, la obra de Enrique Romero, ocupa un lugar similar a la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Que yo sepa, no hay ninguna otra que se aproxime a la visión del mundo de tortillas duras y que retrate la realidad migratoria de las décadas de los 70 y 80. Este es un trabajo que, sin duda, merece mucho más estudio y una traducción al inglés. Felicitaciones al autor por su histórico y clásico novelón, Manuel de Jesús Hernández, PhD, o sea, doctorado, Spanish and Portuguese Program, School of International Letters and Cultures, Arizona State University. Fíjense qué interesante, ¿no? Y, bueno, esto son más historias. Sería un poquito difícil leerles las historias, pero, hijo, bueno, de acuerdo a lo que platicamos, busquen por ahí, o sea, los voy a poner, les voy a poner el link ahí en los comentarios para que vean la entrevista que le hice, bien interesante, y me quedo con ganas de volverlo a entrevistar. Es un hombre que quiere mucho al migrante, que ha hecho muchas cosas. Y es que se ha metido en problemas por abrir la boca también, por defender a los migrantes, y eso merece ser aplaudido. Aunque abramos la boca y nos metamos en problemas, es mejor hablar que quedarse calladito, definitivamente. Logramos más cosas y hay que atreverse. Bueno, no les voy a leer esto, pero espero que lo compren, que lo busquen en Amazon. Ya realmente hoy en día es tan difícil, o sea, el que no quiere comprar un libro es porque no quiere, porque hoy mismo te metes, lo picas y en cinco minutos lo tienes. Ya sea que lo descargues o lo pidas, ya Amazon está súper rápido la entrega, se puede llegar en uno, dos, tres días, en una semana. O sea, eso ya es excusa, ¿no? No tenemos excusa. Este libro es un libro bastante interesante, con muchas historias de los migrantes, que sé que te van a gustar, porque están contadas desde un lado muy real, muy humano, contado por nuestro queridísimo ex-cónsul, Enrique Romero Moreno. Bueno, qué bonito. Ah, ya nos quedan, ¿qué nos quedan? Ah, ya nos quedan diez minutitos, no puede ser, ya se me está acabando el tiempo. ¿A quién más les presento? Bien, les voy a presentar, aquí teníamos también otro libro de mi querida Elizabeth Bagley, que se llama Amina, el Hada del Lago del Cristal. Ay, qué lindo, miren qué lindo libro. Bueno, aquí también ya lo saben, la imaginación del escritor necesita lugares de referencia para construir historias. Cuando inicia una obra literaria, estos lugares, que sirvieron del fondo espontáneo a la trama, como vago escenario de la acción, son transformados por el artista, que les da una función muy precisa en la historia que narra. Cualquier madrileño que lea el cuento de Mina, el Hada del Lago de Cristal, podrá reconocer el parque del retiro transfigurado en esta historia y se sentirá cerca de casa, cerca del parque, donde llevaba a sus hijos a jugar y pasear, donde el mismo ha aprendido a patinar o andar en bicicleta, donde un día remaba con su novia en el estanque, el parque en el que evoca aventuras y cuentos de hadas, mientras observaba el palacio de cristal lo contemplaba con rara admiración, constelada de leve temor, la estatua del ángel caído. Elizabeth Bagley no ha escapado al encanto que el parque del retiro despierta en quienes lo visitan, o más aún, en quienes lo frecuentaban. Las muchas tardes pasadas con sus hijos en el magnífico jardín que adorna el centro de Madrid han preparado la historia de Mina, el Hada del Lago del Cristal, el cuento de hadas en el que la autora conjuga escritura y memoria, las dos principales formas de preservar, transformarlas, sus emociones. Fernando Valgarijo. Bueno, esta es mi querida Elizabeth. Yo creo que ya los minutos se nos van. Ya realmente me quedan poquitos. Estoy haciendo aquí mis cuentas. Nos quedan unos minutitos, pero no quisiera, lo voy a presentar. Fíjense que yo pensaba presentar, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, presentar rápido los libros, pero creo que esta ha sido una presentación muy productífera, porque no necesitamos correr. Yo creo que lo importante, que es lo que hacemos todos en una biblioteca, en una librería, es precisamente ir al libro, ver la portada. Para mí como fotógrafa y que soy visual, la imagen es importantísima. El color, el material, todo eso me va a atrapar visualmente. Por eso también pongo mis servicios a la orden de ustedes. Yo soy fotógrafa y muchas de mis fotografías, mi fotografía es artística, que puede ser también la imagen y está haciendo ya la imagen de algunos libros. Entonces yo te invito a que me busques en las redes Libertad de Tancud Facebook y que me escribas en inbox, porque a veces me mandan invitación y no lo veo, no lo veo. Así es que mándame un inbox, ese seguro lo veo. Y si tienes algún interés en que yo haga publicidad de tus cosas o te ayude a encontrar una portada linda para tu libro, con muchísimo gusto, una portada artística. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en esta biblioteca o en esta librería virtual que es hoy mi casa, un pedacito de mi casa? Pues vemos primero el libro, ¿verdad? Vemos la portada. ¿Qué hacemos? Leemos la contraportada. Es muy importante. A veces nos habla de qué trata el libro o nos habla del escritor, nos da información interesante o la opinión de alguien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no sé qué hacen ustedes, pero yo lo normalmente veo es me voy a ir siempre al prólogo, ¿verdad? Voy a ver el índice, de qué trata, cuántos temas, qué temas, cuántos capítulos en general y también me voy al prólogo. Es muy importante el prólogo y bueno, ya de ahí yo creo que ya con eso ya tengo el esqueleto, el corazón del libro, ¿no? Con el índice, el prólogo, a veces por curiosa las dedicatorias, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y creo que lo cumplimos, lo cumplimos con los escritores que he mostrado porque hemos hablado de las portadas, miren qué lindo. Hablamos de Elizabeth Bagley, hablamos también de Enrique Romero Moreno con este libro fantástico sobre los migrantes. Elizabeth Bagley, Our Two Souls, Nuestras Dos Almas, también leímos un poquito. Acá al Iversos, también este fotógrafo, me parece que es primo o sobrino de nuestro querido escritor Antonio García Castro, músico también, poeta, escritor. Y bueno, esto también muy bonito, ya leímos un poquito de sus poemas. Hablamos de mi queridísimo amigo que en paz descanse, Jesús López Chope, con la esencia de Quimeras, miren qué lindo. Esta es una fotografía suya. Hablamos de este libro anterior a Quimeras, este creo que fue primero. Hablamos de nuestro queridísimo Tomás Modesto Galán, excelente escritor, bárbaro, con tantas cosas que escribe, representando a la comunidad de Nueva York, en Estados Unidos, pero también a la comunidad dominicana. Leímos un poquito de este libro que recibió el premio de letras de Ultramar. Bueno, este libro de los cuentos de Mount Hope, de la montaña de la esperanza. Y tiene un libro de Góngora que no lo tengo aquí a la mano, que ha sido el suceso del año también. También lo entrevisté para eso, pero no lo tengo a la mano. Y Odisea Vital de él. Bueno, creo que ya por el tiempo que se nos va, ya no quisiera hablar de manera apresurada de otro escritor, ni presentárselos así como, ay, me tengo que ir. Creo que esto sirve mucho para, como especie de experimento, ¿verdad? De abrir las puertas de esta biblioteca virtual, de esta librería virtual, para conocer un poquito más como ese paseo que ustedes hicieron hoy, los que están de manera presencial en Chosica y que pudieron meterse ahí a esa feria y ver todos los anakeles, los stands, todos los puestitos de los libros. Creo que hoy fue también una visita que hicieron hoy aquí, los que no podemos estar de manera presencial. Se hizo de manera virtual desde Houston, Texas, para la feria, la primera feria virtual de Chosica. Me siento muy honrada de que siempre tienen un espacio y que la gente escuche lo que yo les transmito, lo que les presento, las entrevistas. Les agradezco su confianza a todos los que me han seguido desde la primera feria virtual de Libro México, Argentina, Colombia, España, Italia, Reino Unido, los Estados Unidos, la feria en Perú, Bicentenario, de Cusco, de Jauja, ahora Chosica, Centroamérica, y la semana próxima, ya mañana, comienza también para mí, la de Chile, porque ya inició el sábado. Todo eso que me han acompañado, les agradezco infinitamente. Les anticipo que voy a seguir haciendo dentro de esta feria otro más, otro más para que sigan conociendo más de mis autores, de mis amigos, de la gente que he tenido la dicha de conocer y que la he conocido antes, durante las ferias también. Bueno, les dejo, nada más les anticipo que para la próxima vamos a comenzar a hablar de la escritora Yasmín Díaz Sánchez, de esta antigua, El miedo al pavor, como uno. Bueno, tiene a estos que son así como de miedo para los jóvenes, es una gran escritora, maestra también, pero tiene muchos libros, tiene como ocho, y bueno, nuestra querida Yasmín, vamos a platicar con más calma la próxima vez. Esta es la primera parte, la primera parte de esta biblioteca virtual. Vamos a seguir, yo les prometo, ya a partir de la semana que entra, estén pendientes de la Feria de Chile o la de Cusco, porque por ahí apareceré con más material. Miren, aquí atrás todos mis amigos, muchos de mis amigos, ahí vamos a estar compartiendo, compartiendo más libros y hablando un poquito más de los escritores. Les agradezco infinitamente esta transmisión, hemos llegado al final, les agradezco que estén un dominguito, seguramente en pijama, en su casa o los que están ahí durante la feria con el frío, no sé cómo está Perú, no sé si es como Argentina que ya están en el verano o están todavía en el frío, nosotros estamos en frío aquí en Houston, ya las temperaturas bajaron, pero por eso estamos aquí con el tecito que me he tomado con ustedes aquí en la calidez de mi casa con los ruidos normales que hay en una casa en domingo y gracias por seguirme. Les agradezco infinitamente, les reitero mi agradecimiento a César Sarbatierra, Alan Morales, los cofundadores de la primera feria virtual que han convertido, nos han quitado los lentes del COVID y nos hemos puesto unos nuevos lentes que es enfocarnos en la arte y la cultura que nos rescata y siempre lo digo, nos rescata de la muerte, nos rescata de la muerte, del dolor, de la desesperanza, de la tristeza, de la nostalgia y nos conecta en un canal de energía. Miren, están mandando aquí mensajes, yo no sabía que podía verlos. Rita, Rita, Leca, felicidades, señora Libertad, saludos de Perú. Qué hermosa, cómo yo no pude ver todos esos mensajes. Miren, desde Argentina, Janet García, buenas, que estaba distraída y sinceramente no uso mucho el stream, es como una plataforma que casi no uso. Buenas desde Brasil, Lissius, ay, obrigado, muchas gracias, tu nombre me recordó a Mercedes Sosa, una hermana muy hermosa que se llama Libertad, sí, y a la canción, esa canción que dice, yo tengo, yo tengo, ¿cómo es? Yo tengo una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yupanqui, yo creo que es el autor de esa canción, hermanos, se llama la canción. Saludos, Zulma Rentería, querida, yo también te abrazo, también estabas en transmisión, ya terminaste, eso me indica que ya me tengo que ir. Bueno, están en verano, están en verano, gracias, querida, querida Nicole, están en verano en Perú, qué rico, ya viví en Perú y bueno, ya se me antojó el cevichito, unos anticuchos, chicha morada, las papas a la huancaína, qué maravilla, o a ir ahí a la huaca puyana o al, ay que me encantaba, la rosa náutica también, o las brujas de cachiche, no, bueno, debo de comer, pregúntenme por todo el mundo. Muchas gracias de todo corazón, me despido, agradezco infinitamente a Nicole por este apoyo, a toda la gente que nos sigue en todos lados del mundo, porque esto, bueno, ya pica y se extiende cada vez más y llegamos a más y más lugares. Espero que, quédense aquí, recuerden, esta es la primera parte de algunos de los libros, quédate pendiente tú, porque es posible que tu libro, tú escritor que me ves, es posible que tu libro lo platique, es sorpresa, es sorpresa. Muchas gracias, un beso Nicole, te regreso los micrófonos y infinitamente gracias por tu apoyo, fue un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias Libertad Betancur por tu participación aquí en la Feria Virtual del Libro en Chosica, y sí, el día de mañana también tenemos otra presentación contigo, así que a toda la gente que nos está viendo ahora van a poder ver a Libertad Betancur de nuevo, hablar sobre nuevos expositores, nuevos autores y muchos libros más. Agradecido siempre con tu participación, Libertad. Gracias, preciosa, gracias a todos.